Tú, la que tiene mi vida en sus manos Sólo tú, tú, la que entrega su amor sin medida Sólo tú, tú, la que llena su alma de luz A mi soledad, la que a mi corazón tiene peso Sólo tú, tú, que quise con todas mis fuerzas Sólo tú, tú, la que un día se dio cambio de nada Sólo tú, tú, la que sabe que lleva en su cuerpo Mi forma de amar, la que tiene mi amor por completo Y ya no volverá Me dejas llorando, llorando sin tu amor Echándolo todo al olvido sin razón Me dejas llorando, llorando sin tu amor Extraño tus besos, tu cuerpo, tu calor Me dejas llorando, llorando sin tu amor Quisiera tan solo encontrarte Vuelve amor Música 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 Música